Quiero ser tus canciones del principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu jardín Eres el abón que tu suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada, tu edestrón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus velos Entrar en el más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa nueva, liberada, prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de este amor Lo que come, que bebe, que dar, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de este amor Lo que come, que bebe, que dar, que recibe Dale ¡Sabe dar y pedir a la vez! ¡Gracias!